Sábado 25 de agosto del 2018, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro de Ezequiel, del capítulo número 43. En aquellos días, un ángel me llevó a la puerta del templo que da hacia el oriente, y vi que la gloria del Señor venía del oriente. Se oía un ruido como el estruendo de un río caudaloso, y la tierra resplandecía con el fulgor de la gloria de Dios. Esta visión me recordó la que tuve cuando el Señor vino a destruir la ciudad y la que había tenido junto al río Oquebar, y caí rostro en tierra. La gloria del Señor penetró en el templo por la puerta que da al oriente. El Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y vi que la gloria del Señor llenaba el templo. Entonces, oí que alguien me hablaba desde el templo, y el hombre que estaba junto a mí me dijo, Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo las plantas de mis pies. Aquí habitaré para siempre con los hijos de Israel. Palabra de Dios Salmo responsorial del Salmo número 84 El Señor habitará en la tierra. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. El Señor habitará en la tierra. La misericordia y la verdad se encontrarán. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo. El Señor habitará en la tierra. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia abrirá camino al Señor, e irá siguiendo sus pisadas. El Señor habitará en la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo del capítulo número 23 En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan, pues, todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espadas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el padre de ustedes es sólo el padre celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Queridos hermanos, que la paz de Cristo esté en sus corazones. El hombre ha sido creado para conocer, amar y servir a Dios. Y todas las demás cosas creadas existen para ayudar al hombre a alcanzar este fin. Voy a entrar directamente al punto. Creo que de alguna manera esta lectura del Evangelio nos invita a reflexionar sobre la situación negativa de la Iglesia en estos momentos. Creo que, al menos que hayas estado en un estado de coma en las últimas dos semanas, seguramente cada uno de ustedes han escuchado sobre los escándalos de la Iglesia, en realidad en el mundo entero. Particularmente con lo que, con lo del gran jurado en Pensilvania, pero también lo que se ha dado en Chile, en Australia, y ahora con la visita del Papa a Irlanda, pues vuelve a salir otra vez la situación de la Iglesia, ese pasado tan oscuro que tiene la Iglesia en Irlanda. ha sido un verdadero horror enterarse de los detalles de abuso y sobre el sistema de encubrimiento y complicidad que se vivió en la Iglesia, en los Estados Unidos con la situación de abuso. definitivamente la cantidad de sacerdotes, la cantidad de víctimas, es muy doloroso, es muy, muy, es muy doloroso, muy triste, muy difícil. La Iglesia está enfrentando un momento muy importante de prueba y purificación y como un solo cuerpo místico de Cristo que somos, a todos nos toca sufrir las consecuencias, todos cargamos esta cruz. Así funciona el pecado y la gracia. Esta es una una verdad de fe, lo que se le llama el depósito de la gracia. Esto quiere decir que el pecado de cada persona afecta a toda la Iglesia. Así también como la caridad vivida por cada persona también fortalece a toda la Iglesia. La lectura de hoy nos ofrece una cierta claridad y explicación sobre lo que está pasando. Con la lectura de hoy nos queda claro que desafortunadamente el abuso del poder de los que tienen puestos de poder siempre se ha dado. Es decir, es una situación del hombre en su estado pecaminoso. El hombre siempre se ha valido de sus posiciones de poder para dar rienda suelta a su egoísmo, a su capricho. Ha hecho uso y hará uso del poder para caer en sus peores tentaciones. Sin embargo, esto no justifica y nosotros no por ello tenemos que dejar de rezar, tenemos que dejar de luchar en contra de esto o mucho menos tenemos que acostumbrarnos a vivir con ello. ¿Qué hacer entonces? Estoy seguro que la mayoría de nosotros, todos, somos laicos, no somos sacerdotes. la iglesia no es una democracia, no es como si los feligreses pudiéramos votar para elegir a nuestros líderes religiosos o sacarlos por medio de algún jurado o alguna corte. Hermanos, el cristiano encuentra las verdaderas respuestas a todos los interrogantes más profundos de la vida en el crucificado. En Cristo colgado del madero es que logramos encontrar la respuesta a las peores situaciones. En el crucificado converge toda la historia Jesús nació en un establo porque no encontró posada. El Señor Dios Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creador del universo El que te dio la vida a ti y a mí y el que nos continúa dando la vida Entró a compartir la debilidad humana de la manera más humilde y silenciosa Hubo dos momentos en la vida de Jesús que vivió la cruz en su nacimiento y en la cruz Esos dos misterios están unidos intrínsecamente Jesús está marcado con la cruz con el sacrificio desde su nacimiento Jesús Jesús no llegó con gritos de júbilo y trompetas llegó en medio de la noche en el silencio y sin fiesta de recepción no fue recibido por los hombres así que tuvo que ser recibido y calentado por las bestias y en el culmen de su vida en el momento de su pasión y muerte todos se voltearon contra él todos lo abandonaron incluso sus amigos sus apóstoles lo abandonaron y lo negaron qué hacer entonces ante el abandono de todos qué hacer ante las culpas de los demás qué hacer en la prueba más difícil la que de hecho llevará a la muerte así es lo que hizo Jesús y por eso es que en el crucificado se encuentran las respuestas a todo abrazas tu cruz con amor y paciencia y caminas hacia adelante con amor das cada paso firme hacia adelante Cristo buscaba agradar al Padre y no al Hombre el sacrificio de Cristo era por el Hombre pero para el Padre el Hombre nunca se lo mereció lo que le mereció al Hombre dicho Redentor no fue la caridad del Hombre sino todo lo contrario su mismísimo pecado en este momento de prueba y dificultad en este momento tan particular en el cual pudiéramos estar experimentando un sentimiento de traición por aquellos que nos debieron de nunca fallarnos de esta manera no nos queda otra que abrazar la cruz y seguir hacia adelante porque nuestra fe no está puesta en el Hombre que siempre que siempre es pecador nuestra fe está puesta en Dios que es siempre fiel en Cristo quien dio su vida por cada uno de nosotros en todo momento estamos llamados a la imitación de Cristo en esa imitación de Cristo entonces sabiendo que Dios es eternamente bueno y misericordioso caminamos a imitación de Cristo abrazando esta cruz que nos toca cargar por el momento caminamos hacia Él en imitación de Él nos aferramos a Cristo que es nuestra fortaleza que es nuestra vida y renovamos nuestra confianza en Él Jesús Jesús es la sorpresa del hombre y nosotros quedamos sorprendidos porque sabemos que subió a la cruz por cada uno de nosotros para redimirnos y para salvarnos de la esclavitud de la muerte y del pecado y nos sorprende también porque subió a la cruz sin excluir a ningún pecador sin excluir a ninguno de estos sacerdotes y obispos que abusaron que fallaron a la vez tenemos cada uno de nosotros cada uno de nosotros que es un adulto y que ha tenido un 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 caminar un crecimiento un un caminar en Cristo sabemos con claridad de lo que somos capaces cuando actuamos por nuestra propia cuenta barbaridades son las que hacemos y hemos hecho cada uno de nosotros cuando nos alejamos del Señor definitivamente hay una hay una hay una una gran diferencia entre el abuso de un menor y algún pecado distinto pero a lo que voy es que no es no es un momento necesariamente de solamente apuntar y señalar las fallas de los demás es un momento de ofrecer nuestros nuestras oraciones nuestros ayunos nuestros sacrificios para purificar y fortalecer la iglesia como cuerpo místico de Cristo es triste es difícil es 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 un horror los detalles que han que han salido sin embargo nuestra fe es Cristo nuestra fe es el Señor Jesús y Él Él nunca nos ha fallado y Él nunca nos fallará caminemos entonces en esta senda de dolor en esta senda de purificación para la iglesia unidos en oración caminando con Cristo cargando esta cruz juntos con paciencia y misericordia y misericordia a imitación de nuestro Redentor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Jesús, tú conoces mis problemas, tú conoces a mi familia y lo que estoy pasando Jesús, traigo tanta soledad, traigo tanta tristeza y un nudo en la garganta Jesús, me han dicho que me amas, pero no sé cómo hablarte y no sé qué decirte Jesús, quisiera cambiar, pero no sé cómo empezar y no sé cómo hacerlo Jesús, te pido perdón de todo lo que te he fallado de todo lo que te he ofendido quiero desahogarme en ti y sacar todo el dolor quisiera tirar todo lo que siento gritarle al viento que ahora tengo tu amor quiero desahogarme en ti y llorar todo el dolor que yo me guardar tantos años de sufrimiento y ahora siento tu amor Jesús y llorar todo el dolor Jesús Jesús me han dicho que me amas pero no sé cómo hablarte y no sé qué decirte Jesús Jesús quisiera cambiar pero no sé cómo empezar y no sé cómo hacerlo Jesús te pido perdón de todo lo que te pido perdón de todo lo que te he ofendido quiero desahogarme en ti quiero desahogarme en ti y sacar todo el dolor quisiera tirar todo lo que siento quiero gritarle al viento gritarle al viento gritarle al viento que ahora tengo tu amor quiero desahogarme en ti y llorar todo el dolor que yo me guardaba en tantos años de sufrimiento y ahora siento tu amor quiero desahogarme en ti quiero desahogarme en ti y sacar todo el dolor quisiera tirar todo lo que siento gritarle al viento que ahora tengo tu amor quiero desahogarme en ti y llorar todo el dolor que yo me he guardado en tantos años de sufrimiento y ahora siento tu amor Jesús que yo me he guardado en tantos años de sufrimiento